Bienvenidos, porque hoy vamos a practicar esgrima y para ello nos acompaña Sebastián Reyes, él es subcampeón suramericano, es de Bogotá, ya hace bastante tiempo, practica esta disciplina deportiva y pues te damos la bienvenida, bravísimo Sebastián. Gracias. Sebastián, hablemos de esta disciplina que te confieso, para mí es totalmente desconocida. Consiste en ir a tocar al otro sin dejarse tocar a uno, con ciertas acciones dependiendo del arma, son tres armas en esgrima, espada, sable y florete, en espada tú puedes tocar, que es esta arma, tú puedes tocar en cualquier parte del cuerpo, en florete existe una chaquetilla metálica, entonces solo va a ser válido en el pecho. Y en sable no se usa ni punta ni nada, sino que es con el roce, también se usa, es una chaqueta y es de la cadera a la cabeza. ¿Te parece si iniciamos? ¿Me enseñas? De una. Bueno, vamos. El atuendo también es bien particular, háblanos de él. El uniforme está hecho del atuendo de los astronautas, o sea la misma tela, es muy gruesa, resiste a un golpe de más de 800 newtons. El arma y la careta, que también tiene que tener una resistencia mínima para competencias internacionales, es pesadita, es de 1600 newtons también. Y hablemos del sistema tecnológico también a través de la corriente, ¿esto es para el pintaje? Entonces aquí tenemos una punta y esta punta en la mitad va a una conexión que va a llegar a esta toma y esta toma va conectada a un cable que va interno dentro del vestido y sale por atrás de uno, y estos van conectados a un carrete que va a conectar a la pista. Yo creo que ya estoy lista, ya estoy lista para iniciar la práctica. Esta es la pista, da un agarre de acuerdo a la posición de los pies. Entonces, guardia, entonces el brazo, esta parte recta, igual la punta recta, ¿sí? Cada vez que yo te diga línea, me vas a tocar, sin mover piernas, solo línea. Ahora, línea, toca, toca duro, tranquila. Esto es duro, ¿listo? Línea. Ahora te voy a enseñar un ataque. Este ataque se llama fondo. Entonces, es una A. Paso adelante, línea, fondo. Línea, fondo. Y el desplazamiento siempre es lineal. Sí, claro. Lineal, hay deportistas que les gusta jugar de lado, o sea, también van atrás y utilizan el área de la pista. Creo que tengo unas bases, más o menos, del ataque, ¿no? Pero no me has enseñado lo más importante que es defenderme. ¿Qué debo tener en cuenta? Bueno, también, no sé, defiendo también con el desplazamiento, con el movimiento en la pista y hay dos clases de defensa. Digamos que es parando, o sea, digamos, hazme línea, línea. Entonces, yo te puedo parar, ¿sí? Desviándote a tu hoja, es decir, tocar, ¿sí? O la otra es batimiento. Entonces, línea, batimiento. El saludo primero en la pista es sin la careta. La primera intención es saludar al contrincante, al público y al juez. Siempre se inicia, pues, con un inicio francés, que es Anga, Pre, Ale. Es decir, ¿listos? ¿Preparados? Adelante. Anga, Pre, Ale. Muy bonito, es una de las disciplinas que también están aquí en Bogotá, que tienes la opción, haz la invitación para aquellos que estén interesados. Bueno, los que están interesados pueden venir acá a la unidad deportiva del Salitre. Pueden jugar con nosotros la selección de Bogotá y, pues, ya... Iniciarse. Iniciarse de una. Claro, y ser campeones como tú. Claro. Se va a ser bravísimo, hoy es para ti. Muchas gracias. Gracias, gracias. Por invitarnos a vivir esta gran experiencia. Y yo me merezco un bravísimo, ¿o no? Claro, claro. Para admitir lo contrario. Gracias, gracias, la verdad. Esto fue el plan de Sonia. Y recuerda que los fines de semana son... Bravísimo. Bravísimo.